Pero no hay mejor esta época, ni la pasada, ni la del futuro. ¿Son contextos? Sí, es la que le tocó que vivir. Yo en la época mía, con todas las carencias, yo fui muy feliz. ¿Por aquí para abajo? Pero montes en el cable, no hay ningún problema. Mira, mira. ¿No te vas a montar? No, no. ¿Por qué? Yo te llevo un tema con su prendida. Claro, claro. No pasa nada, eso es... No, 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 ya para que he estado con ver que vamos, para que la guala. Escuchame, no, no demora, eso me demora cinco minutos. Sí, no demora nada. La guala se demora un montón. Sí, claro. No me caso, te vas prendida de nuevo. No, pero te agarraré. Claro, para agarraré de una vez.